que dé un paso adelante el que crea en un nuevo méxico el que quiera que nuestro nombre viva por siempre el que desee morir sin sueños porque los cumplió todos el que quiera un méxico de milagros cotidianos que también de un paso adelante el que crea que la risa nos dará más horas de vida el que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano sal grito de guerra que dé un paso adelante el que no vea la hora y se guíe por los logros del día el que quiera celebrar 200 años de futuro no de pasado aquel que crea que entre el méxico de hoy y el méxico del mañana sólo hay un paso el auto que llega donde todo méxico quiere llegar nuevo y ésta edición especial bicentenario el siguiente paso 1290 am 1290 am radio 13 televisión con néstor ojeda editorial qué tal soy néstor ojeda y hoy le quiero hablar de cómo los gobernantes han pervertido la función pública un ejemplo de ello es el gobernador de jalisco emilio gonzález márquez quien recientemente en la conferencia mundial de las familias dijo que las bodas gay le dan asquito pues resulta que el señor emilio gonzález márquez ha olvidado que la principal responsabilidad de cualquier gobernante de cualquier funcionario público es gobernar y servir a todos a todos por que los gobiernos son igual blancos negros morenos gordos flacos mujeres hombres niños ancianos homosexuales gays lesbianas heterosexuales ricos y pobres se trata de hacer gobierno para todos pero lo que estamos viviendo ahora es pues parte de esta descomposición que existe de la vida pública nacional que ocurre pues resulta sin duda que los gobiernos son reflejo de lo que es nuestra sociedad y los grupos que la integran pero eso no significa que sea correcto que se rechace se agreda se denigre o se discrimine a quienes piensan diferentes o tienen distintas prácticas para vivir su vida plenamente la libertad es un elemento fundamental para la vida democrática porque porque la libertad es un elemento fundamental de nuestra democracia y son los gobernantes los principales obligados a garantizar la libertad de todos los mexicanos que significa la libertad la libertad es la posibilidad de que podamos desarrollar nuestra vida a plenitud pero sin duda lleva algunos elementos que son esenciales para que sea realmente libertad que son responsabilidad y respeto la responsabilidad que es hacernos cargo de nuestros dichos nuestras decisiones y nuestros actos y el respeto el respeto tiene que ver con que entendamos que nuestra libertad acaba donde comienza la libertad de los demás eso es lo que no entienden los señores de los gobiernos panistas y de la iglesia y de las organizaciones de ultraderecha que todos tenemos derecho a crecer desarrollarnos y vivir en libertad otra cosa es autoritarismo otra cosa es dictadura por eso la tolerancia y el respeto son necesarios para que podamos convivir pacíficamente y en armonía sin embargo los valores de la tolerancia y el respeto sólo son válidos para el gobernador de jalisco emilio gonzález en el caso del arzobispo juan sandoval íñiguez el jefe de la iglesia de guadalajara que también también en los hechos es el jefe del gobernador de ese estado a él si le toleran que engañe que difame que mienta que ofenda que denigre a las personas que piensan diferente eso eso sin duda es una cosa que no nos da asquito la verdad nos da mucho pero mucho miedo